Bienvenidos al tercer video de esta serie de videos orientados a las Fuerzas Armadas. Espero que les haya gustado los videos anteriores. Vamos a proseguir con la formación policial para estas pequeñas situaciones que se les vayan a dar en vía pública o situaciones de gran envergadura como las que vamos a explicar un poquito más ahora en las cuales a lo mejor tengamos que hacer un uso de un arma de fuego, arma corta. Los profesionales de las Fuerzas Armadas están más acostumbrados a trabajar con arma larga y no están tan acostumbrados a trabajar con arma corta, no siendo así por parte de las Fuerzas de Seguridad, donde el arma corta es la herramienta principal de su kit policial. Aquí tenemos una imitación de un arma HKUSP Compact. Que me consta que es la que ustedes están portando. Queríamos hacer un pequeño inciso en el que cuando empuñamos el arma corta, en la HKUSP Compact le haría falta tener un pequeño acoplamiento por la parte de atrás del pistolete, una especie del tamaño de un dedo, para que el cañón y el dedo índice estuvieran a ras. ¿De acuerdo? No siendo igual, por ejemplo, pistolas tipo Glock, donde se ve perfectamente que el índice va paralelo al cañón del arma. Lo cual significa que donde está apuntando el dedo índice, está apuntando el cañón del arma. Vamos a explicar un poquito el funcionamiento de esta HK, G36. Vamos a explicarla por este lado, que es donde tiene la mayoría de los botones. La HK es un arma con seguro de extracción del cargador ambidiestro, tanto por ambas lados. Aquí tenemos la palanca de retenidas, para cuando la corredera se quede atrás, devolverla hacia adelante. O para cuando queremos dejar de forma voluntaria la corredera abierta, pues echándola la corredera hacia detrás y levantando esta pestañita, se quedaría la corredera abierta. Por ejemplo, para pasar revista al arma, o para solventar una interrupción del arma, que ya la veremos más adelante, como una doble alimentación donde queremos dejar, por ejemplo, la corredera abierta. Para que no haga tanta fuerza con el cartucho que está bloqueando el cartucho que está ya introducido. Aquí tenemos el seguro y también la palanca de abatimiento de martillo. No es ambidiestro, se podría colocar, pero yo creo que es mejor que las personas que sean zurdas se acostumbran a manejar todas las armas como si fueran diestras, porque unas armas vienen para ambidiestros y otras no. Y si cambiamos de arma, pues no tener que volver a modificar todos nuestros hábitos. Así que lo normal es acostumbrarnos a utilizar las armas de fuego como si fueran para diestras. Vamos a pasar con un arma ya real, para que vean las circunstancias. Vamos a ver, cuando un miembro de la fuerza ocupada tiene que desenfundar el arma, debe adaptar unas medidas de seguridad con esta. Las armas siempre se tratan como si estuvieran cargadas, nunca se apunta a nada que no se quiera batir. Y el dedo nunca se mete en el disparador hasta el momento de efectuar el fuego. ¿De acuerdo? Este arma ya está asegurada antes de empezar el video. Y queríamos hacer hincapié sobre las posiciones que adoptar con el arma de fuego. ¿Lo ven? Ya me sale natural. Sin querer explicarlo ya me sale natural. Esto se llama la posición ZUL. Es una posición muy cómoda, a la par que damos seguridad a nuestra arma de fuego. ¿Por qué? Otra posición, que ahora lo voy a explicar más adelante, pero bueno, les explico las tres posiciones que hay. Una sería, comúnmente, guardia baja, ¿no? Tener el arma en esta posición, con el dedo fuera del disparador, y un poco de angulación hacia el exterior, por si algún cartucho se disparara. Porque nosotros hemos metido el dedo en el disparador, evidentemente. Saliera hacia afuera y no hacia nosotros. ¿De acuerdo? Esta es una posición muy cómoda para personal Lego en esta materia, en el cual simplemente tiene que desefundar su arma y dirigirla hacia el suelo. E incluso con la gravedad no nos va a causar tanto cansancio como la posición de guardia alta, que ahora la veremos a continuación. ¿De acuerdo? Entonces es una posición muy natural para personas Legos en el manejo del arma de fuego. La siguiente posición va a ser una guardia alta, ustedes las posiciones ya las conocéis, por el arma larga, pero sería con el arma situada de esta manera. ¿De acuerdo? Me va a ser difícil grabar todo este tipo, este vídeo, debido a que no quiero que se me vea del cuello para arriba. Pero bueno, sería esta posición y el dedo gordo situado a la altura de la oreja. ¿De acuerdo? A la altura de la oreja. ¿Por qué a la altura de la oreja? Es un tip para que si vemos que el dedo nos está tocando ya la barbilla, significa que el arma está muy abajo. ¿De acuerdo? Y podemos sin querer estar dirigiendo la boca de fuego hacia la cabeza de un compañero. Esto viene bien sobre todo para cuando vamos en intervención en inmuebles y vamos los compañeros muy pegados, pues sin querer podemos estar colocando el cañón del arma en una posición en la cual podemos abatir a un compañero. ¿De acuerdo? La tercera posición, la más famosa que lo habéis visto en vídeos del BOPE, la Policía Militar Brasileña, se les enseñó a la Policía Brasileña, por un instructor americano, una posición la cual no requiriera mucha formación, pero a la vez fuera segura y ergodinámica, vamos a llamarla. Se llama la posición sul. En portugués significa sur. ¿De acuerdo? O sea, en español significa sur. Significa poner el arma a la altura del estómago, la mano en la parte interior y la mano que empuña el arma en la parte exterior. Vemos que el cañón siempre está apuntando hacia el suelo y con una angulación un poco hacia afuera. Volvemos a lo mismo porque no es lo mismo dispararnos en un pie, si tenemos una posición muy vertical, a lo mejor nos podríamos disparar en un pie, que si tenemos una posición, una angulación un poquito hacia arriba. Yo recomiendo poner la mano y que esta sea la que haga la angulación. ¿Lo ven? De forma natural, aunque esté recto, vamos colocando la mano y se angula hacia adelante. ¿Lo ven? La misma mano hace que se angula hacia adelante. En vez de estar así, que es la típica posición policial de personal leo en la cual estamos exponiendo bastante el arma, estamos así. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos viene bien la posición azul? Es una posición muy cómoda, incluso con los objetos que llevemos en los chalecos o en el cinturón, incluso podemos estar descansando las manos y el arma sobre esta, si tendríamos que pasar mucho tiempo así por alguna circunstancia inesperada, y nos da seguridad en su protección. ¿Qué quiero decir? Si alguien nos viene a arrebatar el arma, no es lo mismo intentar defender el arma en el centro del cuerpo con ambos brazos y codos, que, ¿lo ven? En el centro del cuerpo, tenemos los brazos para proteger y los codos, que intentar proteger el arma aquí debajo, en la cual ya tendríamos que luchar con fuerza física de brazos y cadera, o incluso aquí arriba, donde solamente tenemos el arma empuñada con una mano, un guardia alta. Entonces, sería más complicado tener que luchar. Es más fácil, en guardia en posición azul, que alguien nos intente arrebatar el arma y con nuestro peso, ya nos hacia debajo, a la vez que intentamos angular hacia adelante para disparar a la persona que nos está intentando arrebatar el arma, hay jurisprudencia al respecto, que si una persona nos intenta arrebatar el arma, es motivo suficiente para poder abrir fuego contra ella. ¿De acuerdo? Porque los sucesos que se desencarnarían, si esa persona nos llega a arrebatar el arma, significaría que podrían ir en peligro la vida de los agentes y otras personas que estuvieran en la escena. A, que si tenemos guardia alta, la estoy haciendo mal para que se vea en la pantalla, con el dedo gordo a la altura de la oreja, no es lo mismo intentar luchar con fuerza de brazos hacia adelante para poder disparar a esa persona, a hacerlo desde aquí abajo, echando todo el cuerpo hacia atrás, dejándonos caer como un peso muerto hacia atrás, con fuerza y a la vez que levantamos, angulamos el cañón, o desde aquí, que es exactamente igual. ¿De acuerdo? También, si alguien nos intenta arrebatar el arma hacia adelante, podemos hacer una especie de cambio de guardia, en la cual ponemos la mano delante y giramos para su protección. ¿De acuerdo? Podemos hacerlo también metiendo el codo, ¿no? Si alguien nos agarra aquí, podemos meter el codo por dentro para romper su empuñamiento y extraer el arma. Pero tenemos más fuerza haciéndolo de esta manera. ¿De acuerdo? Es una especie de técnica de arte marcial, de apertura de mano débil, en la cual nos están agarrando y simplemente metemos el codo de arriba hacia abajo por dentro de los dos brazos del individuo y tiramos hacia detrás, pudiendo volver a golpear con el codo o incluso con el arma para crear espacio y alejar. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado cuando hacemos este tipo de movimientos, cuando estamos pasando el cañón por dentro del arma. ¿De acuerdo? Pero en una situación, nos viene bien golpear con el cañón en el esterno, el plexo solar, para crear espacio y alejarnos de esa persona. ¿De acuerdo? Bueno, ahora quiero hablarles del empuñamiento hacia cómo disparar. Evidentemente, hemos dicho, dedo fuera del disparador siempre. En arma corta, vemos que este puede ser más natural su percepción por parte de los alumnos, a en el lado contrario del arma fuerte, de la mano fuerte, que sería esta. ¿Vale? Bueno, la mano tapa los agujeros que deja la obra. ¿De acuerdo? Los tapa. ¿Por qué ponemos este dedo aquí? Para contrarrestar la deriva de cuando disparamos, cuando apretamos la cola del disparador. ¿Por qué? Lo estoy exagerando un poco, para que se vea a cámara. Podemos, depende de cuánto metamos el dedo, si mucho, si poco. Ya lo verán, si lo metemos poco, si lo metemos mucho se va el cañón para allá, y si lo metemos poco se puede ir más para allá. Pero bueno, que a lo mejor suele pasar que sea más natural que el cañón se vaya para el lado contrario de donde apretamos. Por lo tanto, este dedo gordo corrige, corrige esa deriva. ¿De acuerdo? Entonces. ¿De acuerdo? Cuando estamos empuñando esta mano, normalmente empezaréis a hacerlo así, pero con el tiempo tenéis que acostumbraros a hacer esto. No es lo mismo estar así que esto. Aquí bloqueamos la muñeca sin bloquear. Bloqueo la muñeca sin bloquear. Bloqueo la muñeca. ¿De acuerdo? Entonces aquí el arma está más bloqueada. Está más controlada desde el cuerpo. En cambio sí, está menos bloqueada. ¿Vale? En cambio sí, está más bloqueada. ¿De acuerdo? Otra cosa que les queríamos comentar es que en situaciones ustedes están más acostumbrados a portar el arma y hacer unos disparos a larga distancia. ¿De acuerdo? En cambio, donde la percepción de riesgo puede ser menor. ¿Por qué? Porque la amenaza no está a menos de 10 metros. Es habitual que ustedes con arma corta, con arma larga perdón, apuntéis, disparéis, apuntéis a disparar. Y informarles, que lo hablaremos en otro video más adelante, sobre las consecuencias fisiológicas y psicológicas de un enfrentamiento armado en los agentes de policía y cualquier persona en cuestión. Ya tenéis otro video hablando de tres libros sobre la materia en este mismo canal. Y es apuntar posicionalmente. Es decir, de tanto entrenamiento que ustedes tengan que, vais a intentar crear, es sacar el arma y apuntar. ¿De acuerdo? Y tenéis que crear una memoria muscular que podáis apuntar sin necesidad. Estoy evidentemente bajando el arma para que ustedes vean cómo lo estoy haciendo. Sin necesidad de enrazar los elementos de puntería. ¿Qué quiere decir enrazar los elementos de puntería? Si ustedes vean el alza y las mira, pueden enrazarlo. Al igual que las armas largas, pues aquí en arma corta es exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando una persona o una amenaza está tan cerca de nosotros, nosotros no vamos a ser capaces de dejar de ver la mayor parte de esa amenaza para enrazar los elementos de puntería. Hay personas del mundo del IPCC, que es tiro deportivo, que dicen que sí, que sí se puede, pero no es lo mismo dispararle una silueta, la cual sabes que nunca te va a devolver el fuego, a dispararle una persona que te está viniendo hacia ti. Otra cosa que no tienen en cuenta los tiradores civiles es que lo difícil no es apuntar y disparar y acertar. Lo difícil es saber si tengo que disparar o no. Y la carga emocional y el miedo que tiene la gente de policía en estas situaciones no la tiene un tirador civil, el cual dispara con toda su tranquilidad, que sabe que no va a haber ninguna consecuencia penal y no va a matar a nadie. Ni él va a poder morir. ¿De acuerdo? Entonces, desarrollando esta memoria muscular, como hemos dicho, sacando el arma de la funda sin tener que mirar y enfundar sin tener que mirar, sacamos el arma, la llevamos al pecho y ya adaptamos la posición y pinchamos. Vamos hacia adelante y disparamos. ¿De acuerdo? El dedo no se mete en el disparador hasta el momento de efectuar el disparo. A no ser que la amenaza esté muy cerca, que ya tenemos que hacer cosas de este tipo, de protección, pero bueno, esto no va a entrar al caso. Lo vamos a intentar ir poco a poco, ¿no? De menos a más. Y cuando estemos aquí, metemos el disparador y disparamos. ¿De acuerdo? Entonces, con el tiempo adquiriremos una memoria muscular la cual nos permite efectuar fuego sin tener que enrazar los elementos de puntería. Simplemente de forma posicional. ¿De acuerdo? De forma posicional. De forma posicional. Bueno, como han visto, también le estoy dando la espalda a la cámara, como habrán visto, estoy, cada vez que paso el arma por delante mía, nunca hago esto. ¿Vale? Nunca hago esto. Hago esto. ¿Por qué? Porque tengo que dejar de apuntar a la persona en cuestión, que sea una amenaza, y apuntar a una zona de seguridad. Nunca se sabe. A no ser que la zona donde la persona que me está apuntando haya otro enemigo cerca, otra amenaza cerca, y podamos barrer la zona. ¿Han visto que, eso se lo voy a explicar ahora, que ha angulado el arma, de forma ergonómica, para apuntar las otras amenazas o ver qué otras amenazas hay en escena? ¿De acuerdo? ¿Por qué lo de que acabo de angular el arma? No es lo mismo tener el arma así que así. Es más natural tener el arma así que así. ¿Ustedes cómo señalan? ¿Así o así? Ustedes señalan, como los niños pequeños, no señalan así, señalan así, ¿verdad? Pues lo mismo. Colocamos el arma y ya está. De ahí lo que les decía previamente, de el... ¿Lo ven? No va paralelo al cañón. Por lo tanto, donde va el índice, no va a disparar en este arma. ¿Vale? Esto es un fallo de esta pistola. ¿Lo ven? Vale. Por lo tanto, cuando estamos barriendo una zona, acabamos de tener que disparar, hemos disparado, pam, 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 y vamos a barrer la zona. ¿Cómo barremos la zona? Así. ¿De acuerdo? No barremos el arma así. No barremos así. ¿Por qué? Es más fácil que nos arrebaten el arma de esta manera y no es cómodo hacer esto. No es cómodo. ¿De acuerdo? Es más cómodo estar aquí. Codo semiflexionado y el arma así. El arma está bien empuñada y la contraria aquí. ¿De acuerdo? Lo hacemos desde el otro lado. En vez de estar aquí haciendo esto, hacemos esto. ¿Vale? Nos da mayor comodidad y no tardamos nada en volver a encañonar aquí, 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 ¿de acuerdo? Estamos aquí, aquí, aquí. Es como la posición azul, lo mismo, pero ya tenemos el arma llevada a la altura del pecho, simplemente tenemos que terminar el movimiento. ¿De acuerdo? Espero que se esté grabando todo bien, debido a tener que cortarme el cuello. Y ahora les quiero comentar lo de portar el cartucho en otra cámara, ¿vale? Ustedes estáis acostumbrados a trabajar con un arma larga y es normal que cuando usen arma larga la porten con el seguro puesto, ¿vale? Es normal, ¿por qué? Porque no hay nada protegiendo el guardamontes del arma y cualquier instrucción accidental del dedo del disparador o cualquier persona se dispararía al arma, ¿de acuerdo? Llevando cartucho en recámara. Pero, en cambio, en arma corta, tenemos la posibilidad de llevarlo en una funda, por lo cual es seguro portar el cartucho en recámara. Dentro de la funda y simplemente tengamos que estrar el arma y disparar. Todos los ejercicios los he hecho como si llevara cartucho en recámara, debido a mi costumbre, pero teóricamente la mayoría de los policías, el 80%, tendría que sacar el arma, montar y disparar. Recomiendo montar el arma de esta manera, más que de esta manera, ¿de acuerdo? De esta manera, más que de esta manera. ¿Por qué? Más superficie de rozamiento, que no se pueda resbalar, aguantemos el guante, que está mojado, etc. Más superficie, menos superficie, ¿de acuerdo? La técnica de esta israelí es muy famosa, pero yo recomiendo esta versión, ¿vale? Yo y el compañero. Lo de cartucho en recámara, si nunca estamos acostumbrados a no tenemos una gran pericia en el uso de arma de fuego, basta que en el momento más tenso de nuestra vida profesional, que es cuando tengamos que sacar el arma para efectuar un disparo contra una persona, sea el momento que más pericia habría que tener en su manejo, es decir, encima, tengo que sacar el arma con toda la carga emocional y estrés y de la escena, montar, apuntar y disparar, pudiendo producir una interrupción, un montaje incompleto del arma, etc, etc. Siendo más eficiente y más seguro para una persona que no tenga formación, portar el cartucho en recámara. Pero esto hay que entrenarlo, evidentemente. Si no tenemos ni siquiera una habilidad para poder desenfundar el arma con el dedo fuera del disparador, evidentemente no portes cartucho en recámara. Evidentemente, desde que uno saca el arma desde la funda, han visto que me sale natural, estoy aquí y me sale natural, o echar una pierna hacia adelante, normalmente siempre he hecho una pierna hacia atrás, perdón. ¿Para qué? Para estabilizarse. No es lo mismo disparar desde aquí, estilo israelí, que tiene una buena base para movimientos laterales, pero tienes poca base si te empujan para adelante y para detrás. Y el arma va a hacer una fuerza hacia atrás, ¿vale? Cada vez que disparamos, fuerza hacia atrás, vamos a estar descompensados. Por lo tanto, con una apertura un poquito de las piernas, podemos tener una buena base de adelante a atrás y de lateral. Por lo tanto, aquí. ¿De acuerdo? Volviendo al tema del cartucho en recámara, no es lo mismo tener que desenfundar el arma, montar y disparar, que ya desde aquí poder disparar. Poco a poco, lo de portar cartucho en recámara se va inculcando más en la física posibilidad a nivel de España, pero también es cierto que si no tenéis ninguna formación, pues mejor pecar en exceso y no llevar cartucho en recámara que llevarlo. Pero si ya tenéis un mínimo de entrenamiento en el desenfundar con el dedo fuera del disparador, veo muy seguro. Es más, las armas hay que tratarlas como si siempre estuvieran cargadas. Por lo tanto, no tiene ninguna peligrosidad extra. Ustedes ya tratan las armas largas como si siempre estuvieran cargadas. Pues es exactamente lo mismo, el dedo fuera del disparador, nunca apuntar a nadie y no meter el dedo en el disparador hasta el momento de efectuar el disparo. Y ya está. Simplemente es lo mismo. Sacamos el arma, el cartucho en recámara y podemos abrir fuego. ¿De acuerdo? Vamos a intentar no seguir grabando. Vamos a dedicarle esto en otros vídeos. Vamos a dedicarle más temática policial a las Fuerzas Armadas para que tengan un abanico de posibilidades mayor. Y recuerden, como último tip final, que la munición que portamos en algunas Fuerzas Armadas en España, y me imagino que las Fuerzas Armadas, van a ser municiones dadas con el consecuente peligro para sobrepenetración de las personas a las que disparamos y la poca capacidad de parada. Es decir, uno, la sobrepenetración, que disparemos una persona, la atraviese y le dé a otra persona inocente, que somos responsables de ello. Y dos, la poca capacidad de parada. Es decir, que le dispare, entre y salga como si fuera un pinchazo, por llamarlo de alguna manera. Y no se expanda la munición, como la munición expansiva, y tenga más capacidad de parada. Recuerden que hay jurisprudencia sobre que disparar del ombligo hacia debajo es intentar disparar a una zona no vital, lo cual es una parte legislativa que tendremos que dar también más adelante, que disparar del tosio hacia arriba. Estamos acostumbrados muchas veces a apuntar al centro de masa, que es aquí en la zona del pecho, pero bueno, también podemos bajar un poco la zona de apuntada habitual un poquito más abajo del ombligo, para que si se nos va hacia abajo todavía tengamos las piernas y si se nos va un poco hacia arriba, no la debemos a la cabeza. ¿De acuerdo? Vamos a intentar grabar más vídeos de esta serie, espero que les haya gustado y vamos a decir las cosas que dicen los youtubers de suscríbanse, denle me gusta y compartan si les ha gustado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.